Este cae por su propio peso, creyó que podía hacer esto. Lo vamos a hacer y va a quedar bien. Ahora, corto. Hola, estamos el 9 de julio grabando escenas del primer capítulo de Guapas. Son las 2 de la mañana, no sé, más o menos. Esta escena que estamos haciendo en este momento muy tarde a la noche, en la madrugada, es después de un accidente que tenemos, después de una noche de muchas confesiones entre las amigas. Y donde milagrosamente resultamos ilesas. No nos peleemos más, no sé qué estamos discutiendo. Somos felices, tenemos una vida de puta madre. Y la verdad que este accidente es como que nos hace reaccionar donde estamos paradas. Estamos en el medio del shock ese en el que queda uno después de sentir que podríamos haber perdido la vida y que estamos vivas a pesar de todo. Y empezamos como buenas mujeres en el lugar más inadecuado a replantearnos qué ha sido de nuestra vida. Que podríamos haber muerto y sin embargo, no. Pará que parece que no estaría bien, no, claro. ¿Eso va para el costado o para adelante? Ahí está, ahí está. ¿Cuál es tu pie? Vamos a hacerles el control del 40. No. Tienes que ir a Ara primero. Ale, esperá que la dejo mi también. Necesito un 15 en la clínica, voy a operar ahora, veníte. ¿Ahí me bajo? A ver. No, no, no. Imagínate, si me cuesta contestar esto, lo que me va a costar hacer las escenas y decir toda la letra que tengo que decir. Podríamos haber muerto hoy, acá y ya está. Que esta fue nuestra vida. ¿Qué tiene de malo tu vida? Tenés una vida re linda. Sí, linda, sí. El primer capítulo presenta a los personajes, su mundo, su vida, sus historias, sus vínculos y ahí empieza. Estoy enamorada de un tipo casado. Sí, chicas, el prócer es casado. No voy a renovar los embriones que tengo tentado. Hace siete años se abría mi restaurante, ahora los clausuros. Mirá que perfecta que es. Tiene como sus momentos divertidos, pero también tiene sus momentos dramáticos donde cada una confiesa qué le está pasando exactamente. ¿No? En la vida hoy. En ese punto medio comedia, medio una cosa como medio realista y al mismo tiempo medio mágica también. Esta es una de las escenas más importantes del primer capítulo. Vamos con las cámaras acá. Estamos muy contentas, son las primeras escenas juntas, así que lo estamos disfrutando, lo estamos pasando bien. Es muy lindo el equipo y estamos súper entusiasmados. No estamos en cualquier calle, estamos en un lugar histórico, en unas calles muy especiales, muy importantes. Es hermoso porque vemos un Buenos Aires diferente, estas escenas así con a esta hora de la madrugada donde no hay nadie, es maravilloso porque estamos acá en Diagonal Norte haciendo una escena divina donde vemos el obelisco de fondo y las imágenes que tiene esta escena son maravillosas, maravillosas. Y sí, esa es la expectativa, hacer una cosa con mucha calidad y con un gran despliegue. Y lo más interesante es que esto se va a sostener y se va a mantener a lo largo del programa, digamos. No es que tampoco estamos poniendo toda la carne en la parrilla en el primer capítulo, sino que es como parte del lenguaje. Así que estamos muy contentas porque es bastante infrecuente contar con un equipo y con un despliegue de esta envergadura para un programa de televisión. Aunque bueno, Polka en general lo hace y nos tiene como acostumbrados a producciones importantes. A la gente de la página no la quiero invitar. A la gente de la página los obligo a verlo. Invito a todos los que ingresan en esta página que puedan ver el backstage que hacemos de guapas, que seguro van a estar muy divertidos. Ojalá les guste lo que quede de hoy.